Bienvenidos, bienvenidos, raza, a un episodio más de Kings Cave 80, muchas gracias por estar acá. Nos perdimos un episodio la semana pasada, pero ya estamos aquí y ahora estamos por un huracán que nos pegó acá medio feo y se nos cayó el agua y se nos cayó el internet y se nos cayeron los calzones y todo. Pero ya estamos de nuevo acá dándole la bienvenida al invitado de hoy, un gran coleccionista, es una gran persona, tiene una tienda excelente aquí en Houston, muy exitoso, de todo, vamos a darle la bienvenida aquí a Jorge de la tienda de Retro Exchange. Bienvenido Jorge, bienvenido, ¿cómo andamos? Muy bien, muy bien, gracias por invitarme, estoy muy exitoso de estar aquí con ustedes, veo su podcast y en la tienda siempre lo tengo en play en el background. Muchas gracias por el apoyo. Y este, claro, me gusta que aprendemos mucho, siempre, nunca vamos a dejar de aprender y ustedes de los temas de los que han hablado es algo que pues toda la gente le gusta escuchar porque todos aprendemos de las experiencias de ustedes y de la gente que invitan también. Ya ven, parece que decimos puras tonteras, pero ya la gente de repente se le pega algo. Bienvenido Carlos, ¿cómo estás Carlitos? Aquí nomás iba también batallando sin canciones y ya se me cayeron también. Batallamos con la tormenta aquí. Sí, sí, buscamos luz. Sí, hijo, no, pero bueno. A ti Isaías, bienvenido, ¿cómo te fue? Bien, bien, bastante bien, mucho calor, pero ya entendí por qué en la época anterior habían tantos hijos. ¿Tantos hijos? Sí, no había nada que hacer. Cuidado, que ahora ya, 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 ya. Muy pronto el baby shower del baby shower. Este, no, sí, bueno, nos, nos pegó por acá el huracán Beryl. Beryl, 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 Beryl. Beryl, Beryl. Beryl. Y bueno, acá por donde yo estoy, la verdad, no cayó tanta agua. Sí, sí hubo mucha, mucha lluvia, mucha agua. Pero mucho árbol sí cayó. Oye, pero fue mucho viento. Bastantes árboles, oye, ¿no? Sí. Pero. Bastantísimos que tienen ustedes acá. Horrible, sí, y no, pues aquí. Milagro que no hay muchas casas con árboles arriba de ellas. No, bueno, dos, tres, yo andaba manejando por aquí por el área y sí, sí, hubo dos, tres que se la se les cayó el árbol. La verdad, mucha gente la pasó todavía más. Nosotros nos tocó pasar calor, pero mucha gente sí le tocó pasar un poquito más, más feo, pues con las cajas destruidas, los carros. Yo vio un árbol arriba de un carro. Se puso, se puso. Sí, nosotros tuvimos mucha fortuna de que no se nos fue la parte. Ah, eres uno de los que tienes ahí inversiones en Centerpoint. Conocemos a alguien. Sí. Ven, para que traemos, traemos aquí gente de acá, gente poderosa. Pero fíjate que algo que pudimos hacer es abrir la tienda para que la gente pudiera venir a cargar su celular. Yo miré que poní tu video. Eso es muy bueno. Y sí, llegó mucha gente, porque es algo muy crítico que necesitamos. Para, para, bueno, para ponerlo en contexto, no solo se fue la luz, se fue la señal del teléfono, o sea, no solo el internet. El internet, todo. Yo levanté, dije, no hay luz. Y luego, espérame, no hay, no hay teléfono. Las antenas de, o los, todo el mundo se quedó de luz. No había señal. Entonces, el calor me lo aguanto. No tenía internet. Ese me estaba volviendo loco. Entonces, me tocaba ir al HIV o había centros comunitarios que les tocó tener luz o gente como, como Jorge, que en la tienda pudieron abrir y la verdad, a mí me quedaba muy lejos. Me iba a gastar más de la gasolina y que no tocó. No ibas a llegar, porque también necesitaba conseguir el gas. Deja tú, yo manejo un carro eléctrico, para no decir marcas, pero sin luz, ¿cómo lo canta? Ay, 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 uno eléctrico. No sean envidiosos. Este, y bueno, sí, sí nos tocó. Entonces, por eso no pudimos sacar el episodio la semana pasada, pero aquí andamos. Aquí andamos. A ver, Jorge, vamos a empezar. Bueno, primero que nada, ya te presentamos, pero tú, como siempre me gusta hacer esta pregunta cuando empezamos con todos los invitados, ¿cómo te presentarías tú? ¿Cómo te consideras? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué te dedicas? Pues, este, recientemente hace, después del COVID, ya casi me retiro de mi oficio. Pues, yo fui, este, a la Escuela de Arquitectura. Ok. Entonces, esta fue mi profesión por muchos años. Y, de hecho, abrí mi, una firma de arquitectura con diseño y de construcción. Y, este, pues, comercialmente construíamos, este, oficinas, este, interiores de tiendas y luego casas también. Ok. Y, este, pues, ya después de COVID, como se murió, mató todo el sistema. Sí, estuvo. Pues, dije, ¿sabes qué? Y, vamos, ya me mataba a mí. Fíjate que yo fui uno de los primeros que le pegó el COVID acá. Entonces, tú fuiste el que trajiste el virus para acá. Yo fui, fíjate, fui el paciente número seis con COVID en el hospital donde estuve yo. Y, de los primeros ocho, yo fui el único que sobrevivió. Dios me tiene aquí por una razón u otra. Pero, gracias a Dios. No, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Y, este, pero yo sé que fue, no fue algo fácil y para mucha gente, ¿verdad? Que, pues, también. Sí, sí. Yo estoy acá y muchos no, no lo hicieron. Pero, este, gracias a Dios estoy aquí. Pero, desde que pasó eso, decidí, ¿sabes qué? Mejor voy a tener más tiempo con mi familia. Este, y enfocarme en lo que a mí me gusta. O sea, ya tocar guitarra con mis colecciones. O sea, y dije, ¿sabes qué? Tengo, como dice mi esposa, puro mugrero. Puro mugrero. Sí, este. Pero es mi mugrero. Sí, así es. Me decía, si te mueres, o sea, para echarme ánimo. O sea, si te mueres, voy a tener un garaje y todo peseta, todo bolsa y bolsa dólar, o sea. Le dijeron, estaba en la cama ya apuntada en el COVID y los dijeron, tu esposa está a punto de vender todo a dólar y se levantó. No, 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 eso no puede pasar, ¿no? Sí, este, pero ya, este, abrí la tienda y, este, y, pues, me he enfocado en eso y, este, pues, nos ha ido bien, gracias a Dios y, pues, llevo 30 años de colección, de, como coleccionista. Como coleccionista. Y yo era de esos tipos hoarder que, pues, cuando trabajaba en la arquitectura, pues, iba a varias ciudades porque íbamos a hacer trabajos o lo que pasaba. Entonces, yo siempre me aseguraba que eran un fin de semana porque en el fin de semana le pegaba a todas las flea markets. Abre las flea markets. Me iba hunting a todos los resale shops, o sea, de todo. A todo. Y me encontraba de todo y lo mandaba para atrás y se iba acumulando. Entonces, este, como empecé yo cuando estaba en el colegio, este, vivía yo en Nueva York. Iba caminando en Fifth Street, en Lexington. Y un señor tenía una colcha con bastantes cosas en el piso y yo vi que tenía un Sideswipe, un Transformer. Y, este, estaba todo quebrado. Y le dije, oye, ¿cuánto vale? Dijo, no, pues, dame tres dólares. Le pagué los tres dólares. Y me lo llevé para el estudio. Y estaba todo quebrado, pero me acordaba yo de mi niñez. Ay, lo puse en el escritorio. Y en eso, un camarada que yo tenía ahí, se llamaba Jason. Era un estudiante también ahí. Me dice, oye, ¿y eso qué? Y le dijeron, pues, a mí me gustaron un Transformer. Digo, ¿los tenías cuando estaba chico? Y le dije, no, cuando yo estaba chico yo nunca tuve juguetes, pero ahora tengo este. Es lo que, ajá, es cuando, una de las cosas en las que coincidimos cuando estaba platicando, le digo, yo tampoco tenía, tuve juguetes cuando cuando estaba chico. Yo creo que fue un trauma que tuvimos, ¿no? Y entonces empezamos a acumular a lo loco, ¿no? Sí, este, pero fíjate, era buena onda el chavo. Me dice, ¿sabes qué? Yo tengo bastantes que ya ni uso, ya no juego con ellos. Te los voy a traer. Y dije, no, pues, me voy a traer uno, dos o tres. No, hombre, pues, el siguiente día, oye, me trajo una caja llena de, o sea, no estaban completos, pero dije, no, pues, mi niñez en una caja. Y de ahí empezó. Cuando me gradué, empecé yo a coleccionar. Iba a las tiendas, a las toy shops. En ese tiempo estaba, ¿cómo se llama? A Westheimer. ¿Bedrock? No, 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 era, ¿cómo se llama? Dave's World, se llamaba la tienda. Ese no lo conozco. Y ese chavo, hombre, tenía de todo. O sea, era una tienda chiquita, pero tenía de todo. O sea, y yo iba ahí y me gastaba lo que podía. Y, este, abarcar con todos los Transformers. Y luego, este, empecé a comprar lotes, este, en The Grinchy. En ese tiempo había un periódico, un periódico que se llamaba The Grinchy. Ajá. Y yo ponía anuncios que compraba colecciones. Oh. Porque no había eBay, no había, ni había Craigslist. Ah, es tan interesante. Es lo que yo había preguntado una vez, ¿cómo se movía el coleccionismo antes del internet de eBay? Entonces, yo ponía anuncios y me hablaban. En ese tiempo ponías tu nombre y el teléfono y la gente te hablaba. Hey, pues, tengo una colección aquí de esto. Y, pues, yo iba a sus casas y, pues, les daba una oferta. Y así empezaba a comprar colecciones. Ya me quedaba con lo que yo quería. Y lo demás, oye, lo vendía yo a los local shows, a la Playbook. Ajá, sí, sí. Este, y así empecé a creciendo. Y luego, mi sueño era siempre ir a Backhand, a The Transformers, porque es lo que me gustaba a mí. Sí, Backhand es una expo especializada que fue por mucho tiempo ya es todavía. Especializada en Transformers. Sí, Transformers. Puro Transformers. Y, este, el requisito para ser vendedor en Backhand era que la mesa tenía que ser 85% producto Transformers. No podía ser menos de eso. Si no, no podía ser menos. No podía vender. Y, por la mayoría, este, todos los que iban ahí eran 100% Transformers. Y veías cosas. O sea, yo nomás miraba en el internet en ese tiempo. No era tan proficiente como ahora, que hay bastante información. En ese, entonces, eran nomás los fans que subían una foto o algo y yo me quedaba. Sí, la información se manejaba muy, muy, muy por debajo de la mesa, todo eso, ¿no? Sí, este, y luego, pues me tocó que me corrieron del cali. Y, este, y me dijo mi esposa, pues, ya que no tienes trabajo, pues, si quieres ir a Backhand, pues, vete. Pues, dale. Y, este, tenía yo en ese tiempo, era en el, en el 2000, este, un Ford Focus, chiquito el carro. Sí, ajá. Y, este, dije, pues, bueno, voy a ir para allá y voy a vender todo lo que tengo, o sea, pues, porque no tengo feria, así, mato dos pájaros con una perada, o sea. Sí, claro, agarro algo de, ah. Voy y vendo y, y, pues, me disfruto el show. Pues, se fue mi jefe conmigo y mi nephew y subimos todo en el carrito, le metí hasta donde, 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 y dije, pues, no, no tiene ni mesa, yo ni era vendedor. Ajá. Y, este, fuimos a Chicago, era de Houston hasta Chicago. Chicago, hermano. Y ahí vamos, y con 300 bolas en la, en el bolsillo para llegar allá. Y con la bendición de Dios. Y así es. Ajá. Y, este, llegamos allá y, pues, reconocí bastantes vendedores que eran camaradas míos, que conocía de otros shows. Y me dicen, oye, no, pues, habla con fulano o tal, este, yo le digo que te, de una mesa o, y me acuerdo que hablé con un señor y me dijo, sabes que ya no tengo mesas, pero como viniste de tan, de tan lejos, si te, si te, si estos dos dealers están de acuerdo que te puedo dar este lugar que está aquí, era un seis, era un seis por seis. Dijo, lo puedes usar. Y, este, bueno, también. Pero lo que me tocó suerte a mí fue que yo llevaba muchas cosas de Japón. Ajá. Me tocó una colección que compré yo aquí en Channelview, de un muchacho, este, y tenía bastantes cosas raras, o sea, que yo nomás había oído. Ajá. Porque, no sé si, acuérdate, el internet no era tan, no había tanta información. Sí, no había tanta información. Ajá. Pero habían, este, episodios de Scramble City, veías los, los robots que salían ahí, los transformadores que salían ahí, y, ay, güey, ese nunca lo he visto y, y, este, bueno, anyway, este, llevé todo eso para allá. Yo ni sabía qué valían las cosas. No sabía, ni tenía una idea de lo que valían. Ajá. Pero mis camaradas, los que estaban ahí, me presentaron con unos, unos chavos de Japón. Y los chavos me dijeron, ey, este, tú tienes bastantes cosas que, pues, ni nosotros en Japón hemos visto. Hemos conseguido. Dijo, pero ven a ver el, el booth de nosotros el viernes. Ajá. Vamos a tener una subasta a las tres, ¿ok? Y fui. ¿Subasta en vivo? En vivo, sí. Ajá. Y estos son puros dealers y los VIPs que entraban el viernes. Porque toda la, la más gente está trabajando y el sábado era para General Admission. Ajá. O Admission General. Admission General. Y entonces, este, oye, algo que nunca había visto y oí. O sea, me quedé yo bien asombrado. Imagínate tú, estos chavos sacaron un Twincast. O sea, estaba todo en la caja. Ajá. Es el, el Twincast es como el, el Blaster. Pero es en colores diferentes porque es de la, de la variante. Ajá. De Japón, que acá no salió esa caricatura. Ok. Bueno, sacaron ese, ¿verdad? Y todos, o sea, lo querían. Sacaron ese y luego varios cassettes que salieron en Japón que acá no saquían. Y, este, dijeron, para que los compren, vamos a hacer dos líneas. No más, el que, el gane, vamos a jugar Rock, Paper, Scissors. Ajá. Vamos a hacer dos líneas. De todos los que lo querían. Sí. Todos se van a alinear. Y se van a hacer una competición, una competencia de. Imagínate, cien pelados. Piedro, papel o tijera. Sí, sí. Y en chingas todos. Tararararara. Tarararara. Pues yo no volaba, perdí. No volaba. Pero estaba toda la raza ahí, ¿verdad? El, el chavo que ganó, dijo, yo quiero el Twincast. No me acuerdo en cuánto lo vendieron, pero quiero que era como mil setecientos. Lo pagó, ¿verdad? El chavo ya venía bien contento con su Twincast y venía saliendo de la, de. De la fila. De la fila. O de la, ¿cómo se dice? Crowd. De la, de la gente. De la gente. Sí, sí, sí. Y todos empezaban. Uno empezaba, hey, yo te doy mil ochocientos. No estoy mintiendo No estoy mintiendo Cuando salió el chavo Lo vendió en $2,600 Y así pasó con Todas las cosas que Los chavos esos Entonces yo me quedé bien Y les pregunté ¿Qué vale lo mío? Entonces me dijo un chavo, lo que te digan ellos Tú dobletealo porque ya viste Entonces vinieron Oye, no te miento, papá El agosto No nomás eso Yo tenía otras cosas a mí que había comprado Pues nos fue muy bien ese Fue Christmas por como 6 años ¿O fue como que tu bautizo Como revendedor? Eso fue lo que te metió a revender Me cambió la mentalidad de vender Porque entonces vendía aquí en Houston, yo vendía nomás aquí Y aquí pues tú sabes la raza Este, pues No es global No es mundial Ahí llega la gente de Australia De Japón Y ahorita tenemos las ventajas de las redes sociales Obviamente A mí me fascina mucho Y la verdad es que yo estoy fascinado con tu historia Ya me lo habías platicado Pero le metes más detalle Y tú otra vez me quedo escuchándola Pero sobre todo ¿Cómo se movía el coleccionismo? Antes de las redes sociales Antes de eBay O por lo menos antes de los inicios Porque en los inicios empezaba Pero nadie le ponía tanta atención Entonces Es bien fascinante Como lo que comentaste De que en las guías En el periódico Compro colecciones Pero también Y la gente Que sí le respondieron Claro, claro Porque era como se movía Era lo que se usaba antes O sea Y siempre me ha Porque la gente sabe Que yo empecé a coleccionar Después de la pandemia Por ya He contado su historia muchas veces Pero siempre me ha fascinado El conocer El saber Ese tipo de historias De cómo fue antes Ahorita lo que dices Lo que también me llama mucha atención Y el debate que traemos De si soy revendedor o no Sí, sí lo es En mi libro Tú eres vendedor Los que me siguen por ahí en Instagram Saben que vendí parte de la colección De las figuras que tenía repetidas Creo que era necesario Justo y necesario Limpiar un poquito la colección Pero me Me sentí Salvaguardando las distancias Me sentí un poquito identificado Cuando dices tú Me cambió la idea El momento en que vendí todo esto O sea Yo cuando empiezo a decir ¿Sabes qué? Voy a vender las undercover Todo empezó por el asunto de Se me fue una figura Que no tenía para apostar Y dije No me vuelve a pasar Quiero agarrar un banco Un monito money Sí, sí Para tenerme guardado Y todo empezó por eso Y por eso empecé a vender las figuras Y de pronto se empezó a vender bastante Y me cambia un Espérame O sea O sea No quiere decir que ya me voy a convertir En revendedor Pero si está la opción De yo poder ayudar a alguien A conseguir una figura A buen precio Y oye Espérame O sea Yo puedo sustentar No sé No quiero Ah van a decir Ah ya ahora King's Case Se va a hacer revendedor Y no, no, no Pero es que no tiene nada de malo Pues yo los veo a ustedes medio feos Cuando yo a ustedes los veo medio feos Pero mira Es que te hubieras comprado Sí, sí, sí Entonces Yo lo que digo es Si se da la oportunidad ¿Por qué no? O sea Si yo puedo ayudar a alguien Sí, pero es lo que está diciendo Si se puede ayudar Porque muchas veces Como digo yo Cuando la gente entra a la tienda Están comprando Sus recuerdos Sus recuerdos Sus memorias De niñez Es lo que digo yo Es ayudar a la gente Porque a veces Cuando se hace Oh, yo me acuerdo de esto Y se pone bien contento Por eso A veces también tiene un costo eso Pero Pero mira En esos tiempos Yo pienso que La mentalidad me ha cambiado Porque yo en ese tiempo Pues yo era coleccionista Y una cosa que Identifiqué temprano Fue que Yo antes iba a las tiendas De los toy shops Y compraba como a Dave's World O a las otras tiendas Third Planet Y compraba una figura 70 dólares 80 dólares O X Dije Güey pues Cuando empecé a ver Que estábamos coleccionando Que compraba colecciones grandes Me salen mucho más baratas Sí, claro Entonces yo dije Pues me quedo con lo que quiero Y lo demás lo vendo Y así empecé Pero no era para Para ganancias Era más para vender eso Y conseguir otras cosas Si del mismo hobby Sale para el hobby Yo creo que es Sí Hacen eso para mí Y es lo que aprendí Están viviendo el sueño Es lo que están viviendo Jorge Sí, pero Pero la otra cosa Que aprendí Cuando estuve en Barkham Fue que Yo antes vendía en Houston Y le vendía a bastantes gentes Pero la mentalidad aquí era Era No era tan No gastaban tanto Porque estaba chiquito El mercado El mercado Pero cuando vas a Barkham Como te dije Viene gente de todo el mundo Ellos Allá no tienen una cierta figura Yo Por ejemplo Acá un Este Un Inferno No lo podía vender Por más de 40 dólares Pero allá en Barkham El chavo de Australia Allá nunca salió ese Entonces Oye pues Yo busco este Entonces allá valían 80 dólares Claro Y yo lo que hacía Caminaba el piso Yo iba a ver ¿Quién tiene lo que Lo que yo no tengo? ¿O qué tengo yo Que más no tiene? Te doy la prueba esta Un año yo tenía Un Fortress Maximus En la caja Yo era el único Que tenía La versión japonés Y en ese tiempo Se estaban vendiendo Como por 3 mil 4 mil dólares Ok Entonces yo dije ¿Sabes qué? Yo no lo quiero vender este Porque pues es el único Que tengo Y a mí me gusta Y pues nomás Es un show of peace Pues le puse 5 mil 500 Con ganas de no venderlo Y venían todos Los demás dealers Y dices Ay no lo vas a vender Y yo no Pues no lo quiero vender Nomás es un show of peace Sí, sí, sí Porque de lejos A veces también A veces hacemos Yo también Hacemos lo mismo No crean que Que nomás está subiendo Los precios Porque a veces Es como dice Es un show Sí Y a veces Yo lo ponía bien alto Arriba en los shows míos Para que se viera de lejos Entonces de lejos El que andaba buscando Un Fortune Ya venía Bueno pues no lo puedo comprar ¿Qué más tienes? Pero me traía la gente Pero vino un chavo Ey Te doy Te doy 48 Nah, no lo quiero Y así, así, así Pues no te Hasta el domingo Fue la última de ventas Dijo Ay te puedo dar 53 5 mil 300 Sí, 5 mil 300 No, pues está bueno No, está bueno Ya, por tanto Así lo Pero, o sea No había Había eBay Ya en ese tiempo Sí había eBay Pero no estaba tan Este, no había tanto El eBay no te ayudaba Tanto como ahora No podías ir a los sold A los vendidos No podías ver nada de eso Ajá, lo que Ah, la base Pero también lo que cambió Este, mucho fue Me acuerdo yo Cuando salió PayPal Yo en el 96 Yo estaba en el colegio Y mi camarada me decía Ey, ya Ya vi el nuevo sistema Que van a empezar a usar de dinero Se llama PayPal Si te enlistas Se dan 50 dólares gratis Pues me enlisté Me dieron 50 dólares Y nunca los usé Pero luego salió eBay Dijan Ah, pues no me duele nada Pues déjalos uso aquí Y en eBay usé Este, los 50 dólares Para comprar algo Y me gustó como jaló Y en ese tiempo Y en ese tiempo en eBay Si yo hubiera sabido Y tuviera la lana Hubiera comprado todo Es que todo Bueno, eso también Se lo hubiera Sí, sí, sí Pero me acuerdo que antes Hombre, colecciones Transformers Que nunca se habían abierto Colecciones de esas 300 dólares, papá Claro O sea, y yo decía Chinga Pues no, no tengo Pero en esos tiempos La verdad Esos 300 Era bastante dinero Para invertir en juguetes Sí, sí Ahorita si dices 300 Que estaba medio barato Pero antes Pero también era un albur O sea, es como apostar En algo que dices Es algo nuevo No sé si va a subir Estoy perdiendo mi dinero ¿Quién me lo compraría? ¿En qué estoy gastando mi dinero? O sea, era también un hobby Que aunque no es nuevo El coleccionismo El coleccionismo de figuras de acción Yo creo que de pronto Es más nuevo Que el de tarjetas de Facebook Claro Que el de comic books Obviamente Siempre va a haber Una incertidumbre O al menos al inicio Y pasó mucho Que Nos platicaba Andrés Oye, yo conseguí Las undercover ¿Qué? ¿100 dólares? Sí Y las vendí en 300 300 Las undercover en tarjeta Y dices Bueno, si hubieras sabido Que ahora valen 2000, 3000 dólares Pues te las quedas Pero en ese entonces Dices No sé si va a subir O va a bajar Y si las compré En 100 Las vendo en 300 Ya le gané Ya saqué O sea, véndelas Sí, sí Porque ¿Quién va a saber Hacia dónde va el Claro Si fuéramos ricos Muchos Me estaba preguntando Si pudieras tú Regresar al pasado ¿A qué época te irías? ¿Y por qué? ¿Y qué cambia? A comprar Bitcoin A comprar Bitcoin Le digo No, pues Pues eso Te puedo dar miles De respuestas Mejor la pregunta sería ¿A qué regresarías Para vivir igual Como lo vivís En ese tiempo? Porque Así no tienes la opción De cambiar cosas Le digo Si yo tuviera Sin saber La sabiduría Que tengo ya ahora Me gustaría regresar A high school Me gustó mucho De esos años De high school A mí Porque Pues ahí siento Que pues La libertad Que tenía yo Antes de ir al colegio Que pues Bueno, sí trabajaba yo Y ayudaba Sí, la preparatoria Fue la mejor De las mejores etapas Porque Si ya trabajas Un poquito Te ganas Un poquito de lana Pero también Haces tu despapalle Y sientes como que No tienes la responsabilidad De nada Y luego Y luego más En los tiempos de uno Bueno Este Ya ustedes son más grandes De joven Pero no Pero a mí tampoco Ya no me tocó O sea Todavía no No salían las cámaras Lo chido Era que hacíamos Nuestro despapalle Y no había video No hubo evidencia Sí, la responsabilidad Esa Era lo que yo Extraño Pero Desde que naciste O que nacieron los niños Pues ya El que es padre Pues ya te enfocas A ellos Ya no eres para ti Es para ellos Claro, claro Este Pero Una de las cosas Que me gusta del coleccionismo Que nunca ha cambiado Son las historias Que la gente me trae a la mesa Es Es algo que siempre me ha fascinado O sea Me gusta oír las historias de Ah, mi abuelita me compró este O me acuerdo que mi papá De 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 Japón O de Onde estaba él En En el military Ajá En la militar En la militar Me mandaba estas cosas O O me regalaron esto para mi cumpleaños Y O sea Historias bonitas Pero Claro He oído todas las historias De que Cómo perdimos nuestras Este Colecciones Que las vendió mi mamá Las regaló Se las robaron Las tiraron porque era del diablo De todo La peor que yo Que Que yo he oído Un chavo Cuando yo estaba en Barkan Llegó y me dice Yo estaba hablando con un chavo Y me dice No, es que mi abuelita me compró este Y no, está bien Y Y estaba otro chavo al lado de él Que también me quería comprar Y le dije ¿Qué es tu historia? Le digo ¿Cómo perdiste tú tu colección? ¿Por qué colección? Y dice No, la mía Este Me la robaron Y dice La mía Entraron a la casa Se robaron No nomás los juguetes Pero todo Y dice Pero este Yo todos mis juguetes Yo les buscaba un Un tornillito O algo que se les quitaba Y lo quitaba yo Y le ponía mis iniciales Y lo ponía para atrás Porque yo sabía que era mío Y dice Mis primos llegaban Y traían los de ellos Y a veces se llevaban los Los míos Porque yo los cuidaba Y Le digo Ay güey Entonces a todos los Transformers Tú les quitabas un panel O algo Y Les ponías tus iniciales Así como en Toy Story En el zapato Le digo Sí, le digo Lo que hacía Le digo Oye güey ¿Y has encontrado tus figuras? O sea Ahora que andas aquí Dice Pues No las busco Dice Porque pues es algo Que me volvería loco Dice Pero Me sacó una Dijo Aquí está una Se encontró ¿Ahí en Botcon? Sí En Botcon Yo tenía todas las demás Pero sí Todas las marcadas Tenía el Jorge Este de la volta Por eso le fue como Navidad Le fue bien Le fue bien Sí Este Pero me gustó mucho esa historia Dije No pues que chido O sea que Te puedes reconectar otra vez Con algo que tú sabes Que fue tuyo O sea Claro, claro Y este Pero Las historias que uno escucha Y por qué coleccionan Y ahora Los La gente O No les quiero decir niños Pero Los adolescentes Que Bueno A mi edad Que están coleccionando Me gusta que Los atrae Que los Sí Que los Las tortugas Es lo que dije Otra vez Que nosotros Lo enseñamos Ya de chiquitos Y ojalá que Agarren la onda Porque como dije yo Y siempre lo digo Los otros somos únicos De este Pareciera como Somos de La última generación Que está coleccionando Hablando de Vamos a cambiar un poquito Bueno no cambiaron Pues creo que vamos Por el mismo tema Y siguiendo por ahí La La plática Hablando de las historias Y de todo eso Creo que Platicando tú y yo Coincidimos en algo Y te pudiera platicar De cuál es tu historia Obviamente de que ya Empezaste coleccionando Ya grande Pero cuál es tu historia De niño Y los dos coincidimos De que pues yo no tuve Yo no tuve juguetes Y No No irá No sé si es una frustración Que estamos queriendo Tapar o Fíjate que no No es que diga que Pues nosotros como todos Nacimos bien jodidos O sea pobres O sea Mis padres Vinieron acá De México Y ellos llegaron acá En los Y todavía estoy yo así En los sesentas Sesentas y setentas O sea Cuando llegaron acá Y acá nacimos nosotros Este Me acuerdo que cuando Estábamos chiquillos En la vecindad que vivíamos nosotros Pues todos estábamos jodidos Pero había una familia Que el señor Este Era bombero Y era Vivían ahí Porque en la estación Donde él trabajaba Estaba a tres cuadras Y tenían una casa bien chula Y era muy linda la familia Y la señora Era muy amiga con mi mamá Se llevaban muy bien Y nos invitaban allá Y tenían un hijo Se llamaba Fernando Y Fernando Si estás viendo esto Te agradezco todo Todos los momentos Que nos regalaste Con tus juguetes Y el muchacho Era toda la máquina Y él era Él era único Y tenía una hermana Pero pues le compraban todo Y este Y no tenía con nadie Con quien jugar Pues Yo tenía tres Otros hermanos Éramos cuatro Y sin juguetes Y de la misma edad Todos teníamos un año Somos un año aparte Pues nos invitaban Ah Era como estábamos En Toys R Us Jugando con todo Con Megatron O sea con todo Con todo lo de los Qué bonito Y este Y la pasábamos muy bien Y por Por cosa de ellos A mí me gustaron mucho Los juguetes Claro O sea no poder tenerlo Y yo decir Este es mío Pero jugar con Pero lo disfrutaste De alguna forma Algo muy bonito Pero en mi familia Lo que nosotros hacíamos Yo juntaba a los chavos De la vecindad Y este Estoy hablando En elementary school Primaria Primaria Este Los sábados Nos levantábamos temprano Ya después que miramos Las caricaturas Este Nos íbamos a A donde juegan golf El parque de golf Y este Juntábamos pelotas Y juntábamos todos los botes De De cerveza Y luego íbamos Vendíamos las pelotas A cinco por un dólar A una peseta Y pues todos Yo Nadie quería hablar con la raza Todos les daba vergüenza Pero yo les decía Ustedes búsquenlas Yo las vendo Yo las vendo Y ahí voy yo con toda la raza Cada vez conectamos Ahorita te voy a platicar Y este Yo iba y Y pues les daba vergüenza Yo iba con los Pues ya con la raza Y les decía Ey Andamos bien Y pues Por lástima Después de los que las compraban Un dólar Cinco dólar Fíjate que Ahorita que mencioné eso Yo tengo Así parecido Papá era Bueno yo soy foto Pero déjate termino A ver Entonces lo que hacíamos Yo les decía Mira lo que ganamos Este Como yo soy el almidastrador Yo soy el almidastrador Yo gano más Este No, no Vamos a repartir el dinero en mitad La primera mitad Este Se lo voy a dar a mi mamá La otra mitad Hagan lo que ustedes quieran Y a veces Pues en ese tiempo Estamos hablando En los early En los ochentas Este Y este Nos íbamos a la tienda Y a veces Íbamos al Kmart Y había un chavito Que decía Deme el dinero a mí Usted no me diga ¿Qué monos quieren? Yo se los traigo Ah la madre Está bueno Pero No me pregunten ¿Cómo los conseguís? Nomás díganme Ok Entonces Éramos como siete o ocho Niños No pues yo quiero este Y si no lo tienen Les voy a conseguir el que sea Está bueno Pues iba Y lo que hacía este Lo que hacía este güey Si le tocaban como quince dólares Pues en ese tiempo Un carro de G.I. Joe Te valía como ocho dólares Sí Nueve dólares Diez dólares Entonces iba al Kmart Entonces Buscaba a todos los que El pedido Los abría Y los metía dentro de la caja Hijo de su madre Ese es el Y todas las Iba Iba y pagaba Y ya llegaba A donde estábamos Y abríamos la caja Y pues ahí están todos Repartiendo Y así Así le hacía Y este Pero era con puro G.I. Joe Porque los demás Estaban muy grandes Claro Pero Este Dándoles ideas Aquí a la gente Entonces no estoy Puntando yo Ya sé cómo hacerle Cuando vaya a la tienda De Jorge Jorge tengo esta caja Bien pesada Más de cinco dólares Cinco dólares Puro Puro Ahí no van a jalar Esas ya me las sé Pero no Fíjate que así Le hacíamos Y luego a veces Jugábamos a las comiditas O sea Mandábamos a las A las muchachitas Que se juntaban con nosotros Al Fiesta Y compraban Fiesta es una tienda Donde puedes comprar Mercado Y este Iban y compraban Bolonia y pan Y jugábamos a la casita Y hacían sándwiches Y la pasábamos con máquina O sea Esa es la niñez de uno Pero lo que teníamos que hacer Porque pues Todas las familias Que estábamos ahí Menos la de De las que le hablé Pues todos estamos jodidos O sea Y así nos divertíamos Y es algo que en este tiempo Y esta época Ahora no hay O sea Yo siento que Mucha tecnología Obviamente cuando uno Estaba chiquillo Tenías que dar las O sea Ahí es donde digo Te las tenías que ingeniar Para hacer ahí Entonces a mí Mi papá desde chiquillo Nos enseñó a jalar Y mi papá Tomaba fotos Y nos mandaba A vender las fotos A la calle O sea No a la calle O sea A las casas Porque iba a un Kinder A una primaria Tomaba las fotos Tomaba las direcciones Y luego a mí A mi hermano Nos mandaba venderlas Y igual así Mi hermano decía No es que me da vergüenza Que me digan que no Y luego decirles Que me digan que no Y le digo Mira ni te conocen Ni los conozcas O sea Dámelos Yo los vendo Tú Andamos en una motillo Y tú manejas Y yo me bajo vender Dale Y entonces Pero eso también ya Después a mí me ayudó A Claro A la labia A hablar Y te tocaba Ganarte tus dos Tres pesitos Y con eso Bueno Ya eso ya era como Los doce años Ya no me buscaba Comprar juguetes Pero Si una bicicleta Unos tenis O algo Ya era por hacerse Uno de sus cosas Este Pero Son esas cosas Que también Yo a veces digo Bueno ya reflexionando Y cambiando un poquito De tema Quisiera como Enseñarle a mis hijos O sea Como No darle todo Nomás en las manos O sea Quisiera Poderle enseñar Lo que O sea Mi papá A lo mejor No me dio Riquezas económicas Claro Pero las enseñanzas Que me dio De vida De cómo trabajar De cómo vender De cómo salir adelante Yo creo que eso fue Lo que La escasez Nos ayudó Nos empujó A todo eso Así es Como dice en la Biblia Carlos nació En cuna de oro Pero Yo también Desde chico Trabajé también Le chingué Para agarrar Carlos era Muscle Entonces Carlos Golpeaba niños Por comisión Eso también Querías golpear a un niño Le pagabas a Carlos Y Carlos Le golpeaba Bueno A ver La pregunta ¿Y cuándo ¿Dónde agarraste el nombre De tu tienda Retro Exchange? ¿Y cuándo? ¿Cuándo fue eso? Pues Fíjate que mi sobrino Fue el que Me dio ese nombre Estábamos un día Nomás Vamos a ver Una tienda De juguetes ¿Cómo le llamamos? ¿No? Que esto y que lo otro Y estábamos tirando ideas Y este Y me dijo No pues De repente le salió Retro Exchange Sí Entonces la busqué yo Y había otra tienda Que se llama Retro Exchange En Phoenix, Arizona Entonces Ah nosotros le vamos a poner The Retro Exchange The Retro Exchange Ok Ok Eso no existe Entonces sí ¿Y qué año fue eso? Eso fue hace como 4 años Ok ¿Con la tienda cuánto tienes? O sea Tienes revendiendo Y moviendo Pues coleccionando Muchos años Pero ya con la tienda formal Cuando yo empecé Era Elecon Collectibles Elecon Collectibles Elecon Elecon es Un nombre que le quité A un amigo Que Él antes hacía Llamadas esas De prank Prank O sea Y él se llamaba Elecon En sus prank Se decía Elecon Oh my god Y les decía Que era un Pues con qué gente Te juntabas Pues un grifo Que otro que Pero eran camaradas Este no Este Y decía que era un Este extraterrestre De otro mundo Y que venía Y que necesitaba Este El oro que tenían Para llegar Para irse Pero bueno Y por eso de ahí Lo agarré El nombre ese Lo tomé de ahí Pero luego ya En Backhand Así era Elecon Collectibles Y luego ya Con el tiempo Pues dije No ahora que vamos En serio Pues deja Tengo que agarrar El nombre Registrarlo Número las taxas Todo eso Ya va en serio Ya va en serio Y entonces me gustó El nombre ese Porque es La tienda que Vamos a abrir Primeramente Dios Todo salga bien Porque ya compramos El edificio El edificio Y este Pues va a ser Retro Yo entiendo que Pues lo vintage No No es tan fácil Encontrarlo Como antes Claro Entonces este Yo lo que quiero hacer Es abrir una tienda Que se va Que puede Que va a vender Cosas que son retro Nuevas pero retro Ya sean Playeras Ropa Este Juguetes Música Todo lo que es Época ochentas Noventas Si Porque es difícil Que una tienda Sobreviva solamente De vintage Obviamente aquí hablamos Mucho de vintage Que es lo que A mi me gusta A Carlos le gusta A ti te gusta Muchos de nuestros invitados Se apasionan por el vintage Menos de Isaías No es exclusivo De vintage Pero creo que nos enfocamos Bastante en los vintage Pero es difícil Que una tienda Sobreviva Solo con vintage Ahí mis respetos Y shout out Aquí a A Porto De Refry Relics Si esa es Esa es una bestia Que Él está Él está Nomás aferrado Que puro vintage Él no acepta Nada Nada nuevo Entonces ahí mis respetos Y un buen shout out Que ya lo invitamos Al buen Porto Saludos Si estás viendo Pero no quiere Es cámara shy Es tímido Para las cámaras Pero Pues que se ponga máscara Ponte máscara Ya sé Pero es el Es difícil Que una tienda Sobreviva solo De vintage Entonces Viéndolo Desde el punto de vista De negocio Creo que Tienes que Poner retro O sea Cosas que son nuevas Pero que son basadas En los vintage Pero A respetos A A Refrae Relics Lo que tiene Es que Él sabe Su marqueta Él sabe Su mercado Vende Las Las bikes Que son muy Muy buscadas Las bicicletas Las patinetas No es algo que es Barato tampoco Son cosas Yo veo que las publica Pero no tengo ni idea Del mercado Están caras Están cariñosas Pero él sabe su producto Y este Y no nomás son vintage toys Vende ropa auténtica O sea De los ochentas De los setentas De los ochentas Música La mayoría de los tiendas Acá por ejemplo O sea Como Carlos Como tú Tienen cosas vintage Pero de pronto Tienen que meter Algún medio Del dos mil para acá Que muchos ya no lo consideramos Los odiados Los nuevos vintage Los Funko Pops Que Carlos ya se está haciendo fan Este Pero Pero es necesario Porque es un negocio Que es algo que se vende Necesitas como Como te digo Como un punto de vista Bueno Bueno Diciendo Diciendo tú eso Yuli ¿Tú cómo lo miras Jorge Te vas a quedar vintage También O Para quedarte con el mercado Para seguir Con el volumen de dinero Y Algo interesante Pasó cuando fui a Balkan Cuando yo fui a Balkan Este año Como vendedor Dije Pues que voy a llevar Voy a llevar Voy a llevar vintage De los ochentas Pero si te pones A pensar vintage Que viene siendo 20 años 25 años para atrás ¿Verdad? Pues sí Es que depende de la línea Si hablas de Transformers Va a ser los G1 Que son del ochenta Y cuatro Si hablas de Star Wars Por ejemplo Si hablas de Tortugas El noventa y cuatro Son vintage En este ejemplo Estoy hablando de Botkan Botkan Si es vintage Vendría siendo los G1 Para mí ¿Qué es vintage? Pues voy a llevar G1 O no Pues los niños O sea Si yo tengo 30 años ahorita ¿Con qué crecí? Claro Las películas Animated Generations Dije pues voy a llevar Todo eso Que al cabo aquí Lo tengo estancado Y dije Me la voy a rifar Voy a llevar puro de eso Y a ver cómo va Oye pues me fue bien Gracias a Dios Porque pues La gente que fue a comprar Compró todo eso Y le pegué Sí Porque a tu punto Que lo de vintage Que no llega tan fácil Pero siempre va a haber Algo nuevo que es vintage Van a haber Gente que ya En sus 30's Que vivieron Con otros juguetes Con los que nos nacimos nosotros Ahora cuando estuve yo allí El chavo que estaba Enfrente de mí Tenía puro vintage Puro vintage Casi no vendió Sí No llegó la raza A comprar A lo mejor ya no es como antes Pero eso es cierto Lo que dice Jorge Porque Cuando haces un show No es nomás Agarrar cosas Y tienes que pensarlo Pensarlo Tienes que pensarlo ¿Lo platicamos la vez pasada? Cuando hicimos un show Yo y Uli El último del Gulf Coast Hicimos un show Este Y pues la verdad Ya van varias veces Que llevo cosas pesadas Pero la gente Como decimos Aquí en Houston Pues sí Sí hay gente que sí compra Pero más pesado Por afuera Por afuera Sí O mejor lleve cosas Como de 40 dólares 30 dólares Cosas Sí Porque se puede vender Más en volumen Bueno Hacimos bien Sí Hacimos bien Y yo conozco gente Que también hicieron un show Pero llevaron cosas más pesadas Y no vendieron nada No se vende nada Sí Y eso es uno que tiene que Que pensar Que ver el mercado Porque uno Es lo que hablábamos la vez pasada Uno a veces quiere vender Bueno Ya me estoy incluyendo Los que venden ahora Yo no Y hoy Hacimos un show Es lo que dije Y ahí hacimos un show Me usó como se la vienta Me movió el tapete Me sacó de onda Bueno anyway La gente que revende La gente que Este Quiere como A veces O tiene la impresión Dice Oye pues es lo que a mí me gusta Es lo que voy a llevar a vender Eso es lo que se va a vender Sí Pero es lo que a ti te gusta Es lo que tú te gustaría Así es Ver en exhibición Pero ¿Cuántos realmente están buscando Lo que tú buscas? Entonces Tienes que irte un poquito más A lo más Sí Otra cosa que General Que yo he visto también Es por ejemplo G1 Transformers G1 Ahora Las nuevas líneas que han salido ¿Cuáles son los más populares? Megatron Optimus Prime Bumblebee Soundwave Pero Inferno Red Alert Todos los demás que También son En su época Ahora ya no son tan Sí porque no los sacaron No los incluyeron Tanto en las películas Ahora lo que yo espero Es que a los fans nuevos Les busquen lo que les gusta ahorita Y digan Ah pues Quiero regresarme a lo que Déjame meter a investigar A ver qué es Pero No hay mucha gente así ya Entonces Yo lo que he notado Es que ahora lo que tengo que ver Es que es lo que sí se va a quedar Y qué es lo que ya no va a pegar ¿Sí me entiendes? Entonces La evolución del Del coleccionismo Así es Entonces es algo que pues me No es algo como He-Man Si me entiendes Que He-Man siempre va a ser popular Esqueletor Y Scareclaw Pero El Merman El Buzzel Esos Hay Esos Completos Cinco o diez bolas O sea Y no se van Si pides 20 Es porque lo acabas de sacar De la cartulina Y está perfecto Pero Hasta ahí O sea Y eso es algo que yo hago En mi tienda No es que quiera promover mi tienda Pero pues Para los que entiendan Mi mentalidad de business En la tienda Es este Mucha gente me dice Oye pero ¿Por qué está muy caro este He-Man? ¿Por qué vale? Bueno Es que ir a Hay que platicar Hay que platicar Yo tengo un programa Que es el VIP El VIP es la bodega grande Donde tengo todo En secciones Por ejemplo Tengo He-Man Transformer Ninja Tresor Toda la línea De lo que tú quieras De ahí lo tiene Y así está Para que se den una idea Si no lo han visto Échense el video de Ariel Fue a grabar la tienda Y grabó por fuera Y luego grabó El VIP section Es una bodega grandísima Y para ser VIP Ya cuando alguien gasta Más de mil dólares En la tienda Pues ya es serio O sea digo Ya esos Van serios Son coleccionistas Que no van a llegar Nomás a jugar Todavía me faltan 999 dólares Ya me lo digo Ustedes son VIP Ustedes son VIP Y este Entonces lo que pasa Es este Yo tengo un He-Man Que probablemente Vendo por 25 dólares Y uno por decir 300 dólares Entonces ¿Por qué es la diferencia? Bueno La diferencia es esta Porque cuando llegan al VIP Aquí puedes escoger Uno de diferentes condiciones Puedes escoger El que es de Hong Kong El de Taiwán El de México Y luego las armas También Podemos Si quieren las armas Tenemos bolsas Y bolsas Hay una sección De puras armas Y tienen colores Entonces Aquí podemos Identificar Las mejores armas Que se Coordinan Con el Con el Con el He-Man Que digan Taiwán Que digan Usa Para los de México O que digan Hong Kong Este Es tan específico así Porque tenemos La selección Para hacer eso Igual con el El Scareclaw Puedes escoger Un Scareclaw De los mejorcitos O uno Ya lo está mirando Lo voy a cambiar Por el mío Y nadie vio nada Nadie vio nada Y este Y les traje esto Para que vean el ejemplo Y si se imaginan Todos los monos De He-Man Todos los de Transformers Todos los de Ninja Turtles Así los tengo todos Y este Tenemos precios Para toda la gente Pero Lo que yo he visto es Que viene Quiero hablar algo Un poquito De los Flippers De los mentados Flippers Flippers Ajá Los Los resellers Los resellers Los resellers O sea ya no soy bienvenido yo No, no, no Eres vendedor Eres vendedor Ya menos me convierto En revendedor Todavía soy vendedor Pues mira El estigma Que yo les doy A los resellers Es que llegan Muy picudos Llegan muy como Que me están Haciendo a mí un favor Porque me vienen A comprar No, no, no Que no empiecen Con sus Sí, sí, sí Lo que ustedes quieren Es mis ganancias Mira ¿Qué es cazar? Que cuando uno va a cazarlo Al monte Vamos a decir Vas y cazas un venado Y te cuesta Chapolear el pinche El bosque Para llegar Y encontrar el venado Matarlo Todavía matarlo Y luego limpiarlo Llevártelo a tu carnicería Para venderlo Y al que llega ahí A comprar tu carnicería No dice que va a ir a cazar Él lo va a ir a comprar Claro, claro Y es lo que nosotros hacemos No es que yo me compare Con un cazador Porque yo no cazo Pero lo que me refiero es Yo ya fui a todas las pulgas Fui a todos los resale shops Me encontré pedazos acá Me encontré este coño acá Otro acá Yo los limpie Los estoy limpiando Y para tenerlos todos En un lugar Para que lleguen a comprar Es lo que decía Porto Porto decía No, no estás Cuando vas a una tienda No estás toy hunting No O sea, no estás cazando Y que la verdad Aquí vamos a pesar callos Porque mucha gente dice No, yo ando cazando Y voy a todas las tiendas Y decía Un buen amigo Porto No, no estás toy hunting Estás toy shopping Toy shopping Ya alguien hizo la cacería por ti Ya alguien fue a las Así es Ya alguien fue a los garage shelves Sí, sí Ya alguien fue a los áticos A limpiar áticos Porque nos platicaba Este Edwin de Glassman Que dice No, yo al inicio Dice Yo le decía a la señora Dice Oye Te limpio el garage gratis Si me dejas Llevarme cosas Que no te sirvan Que yo encuentre Y la gente que tiene cosas Seguía abandonada Dice Dale Gratis Dale O sea Y te vas a llevar mugrero Entonces Edwin Yo cuando le dije Oye, esa idea está buenísima Y dice Yo me ponía limpia Dice A veces no salía nada Del ático Dice Pero a veces salía Y nos aventamos sudando Y todo Pero luego salían Un montón de cosas Buenas Así es Y entonces Esa es la cacería O sea, esa es la Bueno Sin herir susceptibilidades Ni pesar callos Pero Sí, pero No sé que Yo quiero ofender a nadie Pero uno sí se ofende Porque Llegan muy picudos O sea, no, no Llegan muy picudos Que Eh, pues no me estás dejando Carne en el hueso Para que coma Y luego Pues Yo tengo piles que pagar Y también tengo familia O sea Pero mi tienda está Para ayudar a todos O sea, si tú quieres Un He-Man de 20 dólares Quieres un He-Man Para colección O sea, tenemos de todo O sea, estamos para ayudar A toda la gente Que quiera coleccionar Pero pues Deberías de venir Te han preparado Con un porciento acá Para los que vieron el podcast Tienen un descuento Bueno, pues Este Vendemos gorras Que si compras una gorra ¿Cuánto están las gorras? Saca gorras 20 dólares las gorras Y este Siempre y cuando llegues A A la tienda con tu gorra Te Te Damos el 15% de descuento En tu compra 20 dólares la gorra Pero luego de ahí Si compras Mil dólares Te ahorras 150 Ahí está Salió la gorra gratis Y un descuento ahí Bueno Sí, este Bienvenidos a todos Este Y Me gusta Bueno, mi tienda Los locales casi No tenemos mucha gente Que viene aquí local Casi toda la gente que viene Es del extranjero O de fuera del estado Sí, sí, sí Y este Y me gusta porque Esta es la gente que viene A A comprar Mucha raza de México Muchos saludos Me viene mucha gente de México Y de Latinoamérica Este Los apreciamos mucho Este Ustedes Este Pues La mayoría son De Latinoamérica Díganle que lo vieron aquí En King's Cave Por favor sigan a King's Cave Y díganles que vieron Le damos el 10% Así es Este No, no Pero sí Este Mi intención con mi tienda Y muchos me dicen Que eres como el home depo De juguetes Es por eso Porque cuando yo Y la bodega que tiene Parece home depo Cuando yo estaba joven Yo no tenía mucho dinero Y cuando voy a los shows Veo mucha gente Que no tiene mucho dinero Pero les gusta coleccionar Y por algo se empieza Claro No puedes empezar Con el más alto Pero puedes empezar Si no eres Julie Así es Sí, sí En la noche del día Boom Jorge ¿Cuál es tu Obviamente Hemos hablado Casi el 80 El 90% De Transformers ¿Te gustan mucho Transformers? ¿Cuál es tu línea favorita? Obviamente ya suena Casi obvio Te voy a decir Yo Pero para ti No para vender Tú como coleccionista ¿Qué es lo que más te gusta? Pues mira ¿Qué línea? Te estaría yo Te estaría mintiendo Si te digo que no No tengo muchas Muchas Este ¿Piezas? Líneas Líneas que me gustan Pero eso realiza también Tengo Bodega llena de juguetes Siento que todo es mi colección Pero no me duele Cuando se va Ahora lo que yo digo ¿Qué me dolería Que se me fuera de mi colección? Que yo de veras quiero Y Yo nomás tengo 11 pedazos De mi colección Y ya se las he intentado quitar Y no Están Están a la venta Sí, no están a la venta Pero Traje dos Traje Cuando yo era joven Salió la película de Transformers Yo era fanático En el 86 Y pues Pues yo no le podía Decirle a mi mamá Pero esta es nomás Una caja así café ¿Qué es eso? Quiero ir a ver la película Pues no Pues no se podía O sea Pues muy a huevos Sacábamos para la renta Y para comer Entonces Lo que a mí me Oíamos rumores Que habían Transformers Que eran edición De la película Que mandabas tu Tiquete De la De la película De la película Y del cine Y una forma Que te daban Y te mandaban Tú pedías El Megatron O el Optimus Prime Con el certificado Que dice Movie Edition Edición de la película Del 86 Entonces Yo no más había oído Que existían Un año Me tocó suerte Que en Vodcom Los vi Y dije No, pues aquí ¿Y están sellados? No, no Yo les puse el plástico Ok, ok, ok ¿Y ese es el chipper original O el cartón? Ese es así El chipper original Así venían Así venían Qué chula Lo que digo Así venían Nada especial Bien sencillo Pero es algo que yo Yo soñaba con tener Y Y ya los tengo O sea Y estos Como le digo a mis hijos El día que me entierren Si me van a entrar Me entierren Me entierren con esto Con esto El Optimus Así es Bueno, a ver A ver Todo tiene un precio ¿Verdad? Por ahí dicen que todo Tiene un precio A ver Tiene un precio Para dejarlos ir ¿Cuánto? No No, ni lo Ni lo contemplo eso Sí, antes sí te ofrecen Pero todo tiene un precio Te doy 50 mil Por esta pieza Bueno, bueno Bueno, bueno Tienes razón Dijeras Este Te puedo dar la medicina Para que te curen eso Ahí está papá Llévatelo O 50 mil No O sea, por dinero No, no, no Bueno, 60 mil Porque le están No, no Ya estamos hablando O sea, y lógicamente Pero bueno Bueno Es que sí, lógicamente Pero es lo que siempre hemos dicho Todo tiene un precio Sí, tiene un precio Sí, claro Técnicamente Fueron idiotas Si no, si alguien dice Tienen razón Exacto Tienen razón Pero Mientras los pueda tener yo En mi alcance Y en mi colección Nomás tengo estos dos De los Transformers Tengo a Shogun Warriors También me gustan bastante El Godzilla Y este El Voltron El 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 Que suerte Esa sí fue Una suerte Que Si me Si me gané la lotería De juguetes Esa fue la lotería Me llegó A Lo vi yo En la pulga Donde voy yo Hasta mi tienda Y Le dije Chavo ¿Cuánto quieres por este? Dijo No, pues dame 150 Está bueno Pues ahí te ni le pelía Este 150 Yo tengo un amigo Que le diría Te doy 100 Pero Pero sí Este Y no Es todo lo que tengo O sea Son pocas piezas Que están Y que están en tu tienda Bueno Estas no están exhibidas Pero las tienes ahí En el VIP Ahorita Si Raúl Mira esto El otro pedazo Que tengo también Es el Papi Este Gachaman El chiquito ese Que tiene la capa de vinil Entonces Optimus Y este Megatron Megatron Sí Sí Este Y lo demás La tienda Me gusta Como les dije Las historias Me da mucho gusto Cuando alguien compra algo Y veo El entusiasmo Que ellos tienen Por adquirir la pieza A su colección O sea Es como que yo Lo estoy viviendo con ellos Sí Sí Obviamente salvaguardando Las distancias Pero yo Lo poquito que he vendido Ahorita en estas últimas Dos semanas Y la mera verdad Hasta les Ni tampoco No es por promoción Porque no sé Si me voy a dedicar a esto Pero les está dando Buenos precios Porque yo lo que quería Era sacar mis cosas De repetidas Pero Cosas que yo ya No estoy dispuesto a sacar Y me No hombre ya Y ya me no me llega Estoy bien emocionado Entonces escucharla O sea de que poder ayudar A alguien A sumar O sea ahora me toca Estar un poquito Del otro lado En estas dos semanas Que estuve Vendiendo mi Vendiendo No revendiendo Vendiendo Mis dobles Levanto Satélite Este Creo que Creo que es algo Como muy Está padre O sea poderle ayudar A alguien Obviamente sería Tonto no admitir Y bueno que uno Está ganando Teniendo una ganancia Y no quiero ser Hipócrita tampoco Porque tu situación Es un poquito Diferente también Pero al igual No tienes por qué Dar las más baratas Tampoco O sea Es que mi situación Fue un poquito Diferente Porque Muchos de los Revendedores Mucha de la gente Dicen No yo no tengo Prisa por vender Entonces yo Los voy a dar a precio Yo si tengo Tenía un poquito De prisa Porque estoy buscando Una No porque necesite Dinero pero Ocupo para Me ofrecieron un lote O sea entonces Es la de Me dice Tienes hasta cierto tiempo O sea porque si no Yo tomo otra oferta Entonces por eso Es mi urgencia Que no la estoy malbaratando Se fueron a buenos O sea a justo Precio justo Pero para mi Felicidades Felicidades Pero entonces Si Se movieron rápido Se movieron rápido Este Híjole No hombre Tanto Ahora si Que nadie se queje Que no dejo hablar A la gente Porque ahora si Jorge Déjame terminar Mi punto De los Resellers Déjame Cambio el lugar Vete acá Buenísimo La raza cuando llega Que es muy humilde Me gusta Yo puedo estar con ellos Hablando todo el día Pero cuando llega Un reseller Ya sabes tú De volada Sientes la vibra Empiezan Con sus comentarios Que es para el niño Ya sabes No es para mí Es para el niño Yo no lo colecciono Es para mi colección Hasta te empiezan ¿Verdad? Pero cuando la gente Es humilde Y todo eso Yo hasta la guarda La pongo ¿Cómo le puedo ayudar? Quiero que te lo lleves ¿Sí me entiendes? Pero cuando llegan Otros revendedores Que yo sé Que son revendedores No ¿Para qué les doy La oportunidad mejor? Sí Pero te vas a Lo que te dices Lo que dices Te va a quitar El hueso Del Sí Este No Yo prefiero ayudar A la gente Que de veras Va para su colección Bueno Está No No es mal Para negociar ¿Revendor? ¿Revendor? Pero Una cosa Pero Con lo que te digo Tampoco no te pases Una cosa es negociar Otra cosa es tirarle A las patas Esa es lo que yo Esa es la diferencia Que yo miro En esa situación Que Tampoco no te pases Mira Una cosa que ustedes Han hablado en su podcast Que yo estoy en acuerdo Es Por ejemplo Cuando llegas A una tienda ¿Verdad? Y Por ejemplo Estamos viendo Un Un scare glow Vamos a decir Que este es súper raro El güey Que no No hay muchos En existencia No llegues Guarda estos No Es el único Que tengo Vale 300 No llegues Con 50% 50% No manches Hasta te ofendes Pero ahora Si es algo Bien común Como un buzz Oye pues 5 bolas Claro Llévate el que quiera No entiendo O sea Hay que también saber Hacer astuto Cuando estés negociando No más llegues Es que a veces Uno No entiendo A veces Hay gente allí Que piensa Que uno está vendiendo Pero no reconoce Lo que dan Tú sabes Lo que estás vendiendo Si uno está vendiendo El que está coleccionando O está vendiendo Vintage Sabe No hay una persona Que tenga vintage Que no sabe Lo que tiene O lo que cuesta O lo que está buscando O lo que cuesta Porque ellos saben Cuando es vintage ¿Sabes qué es lo que me cae A mí tan mal? Yo no soy de los que hablo Que te digo Que te voy a educar En lo que te estás comprando A mí me gusta Que la gente Me eduque a mí Sí Aprender de todos Pero me gusta Cuando llegan Yo me hago Que el güey Que no sabe ¿Cómo no va a saber? Sí Ey Ando buscando esta figura Ok Pues vayan a ver Y agarran los variantes ¿Cuánto valen esos? Le digo Por lo mayor EO ese No está tan caro Valen tanto Ok Y luego ya De 40 Agarran los variantes O sea Lo dejan Y lo Ah este Dejiste que 40 Y entonces Pues ese es el variante Porque tiene el cinto negro Este vale Y hasta se lo doy más caro 300 bolas Ay güey No Porque crees Ah O sea Sí me explico Sí Es por cuando hay gente Que quiere buscar O sea Si llegaron Y ando buscando El variante este Y que Tendrás uno Oh pues tengo dos güey Aquí está ¿Cuál te gusta? No pues dame 150 ¿Sí me entiendes? Estoy hablando Claro Del Black Belt Del De Niche Niche Sí Este ¿Sabes ese? ¿Black Bellies? No casi no A Motu no Conozco los Black Belts De Tortuganilla ¿Con tus Black Belts? No no Motu no les En general No encuentro muchas variantes Con respeto Los que son flippers Que son resellers O sea A mí no me duele Negociar con ustedes Pero hay que ser realistas Que uno también tiene Sí claro Diles que pagar Uno más ustedes Y la cacería Pues como la expliqué yo Así es como En mi opinión Así es como Yo creo que muchos Muchos van a dar Acuerdo contigo Porque yo también Es shopping Así es Toy shopping ¿No? Toy shopping Jorge Una pregunta Dígame El tener una Una tienda Así de grande ¿No ha reducido un poco Como tu lado coleccionista? ¿No lo ha puesto Como un poco un lado Sí Bueno Como había comentado Hace ratito Creo que sí Porque Pues tengo todo Lo que tengo en la tienda O sea Y siento que es mío Pero no le tengo El apego Que le tenías antes Así es Nomás ciertas figuras Las que yo Me gustaban Que yo quería tener Cuando estaba pequeño ¿Y estas las guardas En la tienda O te las llevas en la casa? No Las tengo en la tienda Las pongo en display En la bóveda En la bolt En el bolt Están en el bolt Sí Ah pero no tienes Un display propio En tu casa El display es la tienda La tienda tiene un display bonito Era bueno Sí Yo antes tenía Cuando tenía toda la colección De los Transformers Todos Sellados En caja O sea chulada Y es cuando Cuando fui a Batkan Empecé a comprar Todos los pedazos Para mi colección Yo tenía un cuarto En mi casa Que es la recama De mi hija ahora Que ese era mi cuarto Con toda mi colección Lo tenía todo yo En display Chulada Y este Un día vine yo del trabajo Y me habla mi esposa Y me dice Oye este No te vayas a enojar Le digo ¿Qué pasó? Dice Es que el niño Entró a tu cuarto Ajá Dije Chinga Dijo Y le dije ¿Qué tan mal está? ¿Qué rompió? Dijo No pues Todo Dije No te vien No hay problema Este Yo te llego Llegué yo Y nunca regresó a la casa Entonces tomaste una hija ¿El hijo quién sabe dónde está? Fíjate No no fíjate Pero Yo hasta me quedé sorprendido Como reaccioné Este Si Me dolió cuando oí Que Y ojalá y que no haga Y bueno Llegué Le dije ¿Sabes qué? Antes de que lo guarde Le dije No hagas nada Déjalo que esté yendo Lo quiero pescar Lo quiero pescar Con las manos en la masa Y pues si De hecho yo llegué Dijo Por favor No le vayas a pegar No le Tú déjame Más en las costillas Donde no se le vean los moretones Que no se le vean la cara Fíjate cómo reaccioné Y no es que sea yo Este ¿Cómo se dice? ¿Qué es la palabra? Cristiano y qué No, no, no Este Llegué A abrir la puerta Y él estaba en chinga Había un pinche papelero Las instrucciones Los stickers O sea Todo O sea Todo lo que yo buscaba Que chinga Tanto protegía Todo O sea Las cajas Rompidas Y Le entró Como un huracán Un tornado Entonces ¿Cuántos años tenías? Él tenía como 6 años Entonces yo me quedé en la puerta Y lo Me quedé viendo Y me dio un gusto Y me dio un placer Ver a mi hijo Dale la madre A miles de dólares De Transformer Claro Pero Porque fue algo Que yo quise tener Cuando yo estaba sola Claro Y fíjate que Me Me dio mucho gusto verlo O sea Lo limpié Ya cuando Él terminó Y hasta jugué con él Y tiré pues Todo lo que no se podía salvar Pero fíjate Es una memoria Tan bonita Que yo tengo De mi hijo Y su desmadre Que hizo Pero es algo que Yo hasta me quedé Ay wey asombrado ¿Cómo reaccioné? Tú deja jugar Los hijos es fácil de hacer Yo me agarro Es fácil de hacer otro hijo Y además me divierto Me divierto Sí no Pero fue Fue lo que pasó Pero Esa fue mi historia De mi colección masiva Que tenía Era puro Transformer Pero Ya desde entonces Ya dije Pues estos ya Mejor los subo Más para arriba Ok ya estuvo Se acabó Estuvo bien bonita La historia Déjame te pregunto algo ¿Tú crees que hubieran reaccionado Si no te hubieran dado Como el aviso antes Que nomás hubieras llegado Y hubieras visto? Fíjate que no sé eso Pero Yo sé que si hubiera sido Mi sobrino Ahí hubieran Hubiera un chingazo Siento hasta lo hubiera mojado A su papá Así es Pero crees que ¿Crees que eso fue como un punto De quiebre De tú como coleccionista? Creo que sí Creo que sí Eso fue lo que Ya lo hice Ya subí La montaña que yo quise subir De mi colección La tuve Mi hijo fue el que la disfrutó ¿Qué más quiero? Pues Ariel también dice lo mismo Que le gusta Le gusta jugar ¿Sacan las figuras? Sí Ariel tiene una Una sección que le da en su madre A los blisters Y con sus hijos Sí, sí, sí Fíjate que yo he visto Los shows de Ariel con sus hijos Y veo que disfruta Pero él lo disfruta mucho Pero fíjate Disquieras Mucha gente me dice ¿Tus hijos les gusta la tienda que tienes? No ¿Le van a seguir? No, no Desafortunadamente No, a ellos no No les gusta nada de eso A mi hija le gusta lo del anime Que es más nuevo Pero hasta ahí O sea, no Pero mientras Es que es algo así Que es algo como Como a las niñas Le gustan los funk O sea, a mi hijo le gusta el funk Sí Mientras que tengan algo Algo en ese En ese ¿Cómo se dice? Ese mundo En ese mundo de colecciones Sí Algo Para mí Con eso Me contento yo Sí, sí, sí Lo que sí estoy haciendo es Un tema que ustedes hablaron ¿Cómo preparar la familia Para cuando uno ya no esté? ¿Cómo le hacemos con lo que tenemos? Lo que estoy haciendo Mis hijos trabajan para mí Ellos trabajan en mi tienda Claro Los pongo a sortear O a limpiar O a buscar precios Comparar cosas Ahí es donde lo estoy educando Claro Para que puedan saber Correr un negocio Y al día de mañana Que ya no esté yo Pues sepan lo que valen las cosas No, está bien Con personalidad Si no saben cuánto Por lo menos que sepan Cómo investigar Cómo documentarse Y otra cosa que también Yo recomiendo Yo tengo tres amigos A los que yo Les tengo toda la confianza En el mundo Si algo pasa Ellos saben los valores De las cosas También hablen con ellos Este Es más Tengo un amigo Que le dije yo Que él va a estar Yo también tengo unos amigos En el web Este El cual no está incluido Carlos Yo estoy en la lista Carlos va a llegar aquí primero Si tienes algo Si tienes algo masivo así Hay que tener un curator Sí Un curador No Un evaluador Alguien que te ayude a evaluarlo Alguien que te ayude a filtrarlo Que sepa negociar y vender las cosas que tú tengas Porque tampoco tu familia pierda O sea Y yo tengo un amigo que En mi En Will ¿Cómo se dice? Will Testamento Testamento Que Ahí le va a tocar el 10% O sea De lo que él vende De lo que él vende Este Pero se tiene que vender todo Este A lo que se venda A él le toca el 10% Porque también quiero que Claro Obviamente Si va a ser su esfuerzo De hacer la venda Sí Que hagan todo lo posible Para conseguir todo lo que puedan Claro Pero si es algo que Pues mucha gente no piensa en eso Y pues desafortunadamente Cosas pasan Ya está en el testamento Eso está bien importante Porque a veces Yo ni testamento tengo Yo necesito hacer mi testamento Pero Pero Es usar la colectiva Igual que en cualquier otra De tus pertenencias Si tienes propiedades Inversiones Lo que sea O sea La colección Es Hay bastante valor en eso Y Incluirlo en el testamento Asegurarlo Todo ese tipo de temas Que a veces no se hablan Dentro del coleccionismo Es bastante importante Estaba leyendo yo algo Deja que te interrumpa Un article Un artículo Un artículo Que Si tú empezaste a coleccionar Baseball cards En los 70's 80's Y 90's Y las cuidaste Para colección Tú le ganaste A la bolsa de valores Por el 30% Wow O sea Porque hace No sé si Cuando pegó COVID Cómo subieron tanto Es que todo subió Y hasta la fecha Siguen subiendo Y en muchas figuras De acción Las personas Estaban sacando Perdón El mejor Bueno El punto era que Si invertiste en esas cosas Te fue muy bien Una vez Hace poquito en internet Vi un ticket Dice Y estaban Haciendo como que El desglose Dice Y pone a compararlo Con stocks Con acciones Del 84 Del 83 Cuando salió He-Man Dice La señora esta Compró la figura Por 2 dólares O 3 dólares sellados Y dice que la señora Compró un montón Y los guardó En cajas Sí Por No sé si las iba a vender O no se le vendieron No sé qué pasó El chiste es que guardó Varios He-Mans Y varios de los De los originales Y Y dice Un He-Man Que te costó No sé 3, 4 dólares Ahorita se vende No sé En 5 mil 8 mil dólares 3 mil dólares Un APEC Era un APEC Sí, eran APEC O sea los He-Mans En tarjeta Sí Bueno cuando ya están Como a 30 Bueno Ajá 30 mil dólares Dice pero Y hay que Enseñar el ticket Donde que gastó Como 100 dólares O algo así Porque compró varios Dice Y eso se convierte En 40 mil 30 mil dólares Dice Le ganaste a la bolsa Y a cualquier otro tipo De acción O sea Pero por mucho Pero pues para haber sabido Sí Es el tema que hemos dicho Muchísimos Si todos supiéramos Todos hubiéramos mantenido Las figuras Y no valdrían lo que valen ¿Y ustedes qué piensan De la gente que ahora Quieren meterse A esa situación Y decir Bueno pues sabes qué Voy a comprar Tantos de esos Y meterlos Pues ya pasó Y la verdad Les fue mal O sea por ejemplo Cuando salió Power of the Force De Star Wars En el 95 Bueno es cierto Sí ¿Cuánta gente se quedó Con un montón De figuras de Star Wars Porque dijeron Esto va a ser igual De valioso Ni 5 dólares Ni 5 dólares O sea batallas Para venderlas Yo lo que estoy viendo Es esto Mira Los que crecieron Con Power of the Force O con la primera Menace Phantom Menace Fíjate que En la tienda Me ha llegado gente Buscando a Jar Jar Binks No yo sé Pero Pero al final de cuentas ¿Cuánto va a pagar Por un Jar Jar Binks? O sea Ponle que Bueno yo Entre los baratos O sea Entre los ¿Cuántos? 10, 15 dólares Por un Yo los Jar Jar Binks Yo los regalaba A un dólar A dos por ciento Nadie lo quería Pero ahora Si los buscas En el internet 15 dólares 20 dólares Wow Y antes Ni los podía regalar Bueno pero eso es lo que digo Aquí 10, 15 dólares En el 95 Es hablando que tuviste Que haberlo guardado Por cuántos años Y para que lo vendas En 10, 15 dólares O sea es lo que te digo Ya pasó Y no funcionó O sea Entonces Si te metes en esto Por negocio Es muy difícil Atinar hacia donde Se va a ir al mercado Es la cosa que La tienes que atinar Y si no la atinas Pues sí Hay mucha gente Que dice Thundercats están muriendo Hay gente que dice Los vintes de Thundercats Va a bajar Es momento de vender ahorita Hay gente que dice Que He-Man Pero que van a ser Simplemente especulaciones O sea ¿Cómo yo voy a saber Que sube, que baja? ¿Qué tal que de pronto Todo el mundo empieza a vender Sus figuras de Thundercats Y de pronto salen Con un proyecto gigantesco Y bueno de Thundercats Y pega Y ya vuelve Nunca sabes Hacia dónde va a girar El mercado Entonces Si te metes en esto Por negocio Yo lo platicamos La vez pasada Si lo vas a hacer Por negocio Es compra barato Y vende Lo más rápido posible Y le saca Es su ganancia No lo retengas Si lo vas a retener Como yo Que me gusta tener Mi display Me gusta ver mi colección No lo veas Como una inversión A largo plazo Tal vez algún día Lo vas a poder vender Por algo Pero disfrútalo Y por lo que lo vendas Bien ganaste O sea Yo no sé si algún día Le voy a poder sacar A los dinoplatíbulos Lo que le metí Porque los compré Busqué económicos Cuando andaba al mercado Pero igual son caros Y que dinoplatíbulos Es una franquicia Que los que la vimos La apreciamos Pero es así Absolutamente Nada hay nuevo De dinoplatíbulos Que se va a morir Con nosotros Con los que la vimos Y el día de mañana ¿Cuánto va a valer? 5, 10, 20 dólares No sabemos No sabemos Entonces Si lo vas a hacer Por negocio Por decir Voy a comprar esto Y voy a esperarme 10, 20 años Ese es un arriesgue Muy, muy, muy feo O sea Si lo quieres hacer Por negocio Compra ahorita Busca Ve a cazar Realmente A buscarlo barato Véndelo Revéndelo Pero ahorita Saca el dinero ahorita Eso es lo que yo tengo Con la gente Que se quiere meter a esto Por negocio Es Compra y vende En ese mismo rato En ese mismo mercado No sé qué piensas tú No, no, no Estoy 100% de acuerdo contigo Porque el producto Sentado Está nomás Tomando espacio Y el dinero Que está nomás sentado ahí Y que no sabe Si va a subir O va a bajar O va a Al menos que sea Un Shimano Un Skate Son muy buscados Pero aún así Hay gente que dice Y obviamente Pueden estar equivocados Hay gente que dice He-Man Ya pasó su Prime Y tuvo un Prime O sea Muy alto Pero dicen He-Man Yo puedo estar equivocado Porque no estoy dentro Del mercado Pero Yo pensaba igual que tú No, yo no pienso eso Yo digo lo que escucho Porque no soy Hace dos años Yo dije ya He-Man Compré bastante Está muerto No sé para qué Compré tanto Pero Dije Bueno Te he perdido Me gusta Pero fíjate Todavía me llega Gente Y sí Está vivo Y todavía Pero es lo que dicen Que ya llegó a su Prime Va a durar Va a durar Eso hacia arriba Y que dicen Que pues Lentamente va a empezar A decaer Entonces No digo que ya Está muerto No digo que ya Igual lo mismo Ya estamos bajando El avión va bajando Y ya no va a ser bien Es lo que yo he escuchado Pero No puedo dejar De 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 Estar de acuerdo En muchos De esos Los halcones galácticos Que nadie le ha movido Nada Los Tiger Shacks Que los que los conocemos Somos nomás Nosotros y sus mamás Y los dinoplatívolos Los gatos samurai Hay líneas Que son muy Queridas por nosotros Y que nosotros Pagamos precios Porque pues Nosotros las queremos Pero de ahí ¿Cuál va a ser La siguiente generación Que los reciba? Diferente a Tortugas ninja A cazafantasmas Líneas que siguen activas Un ejemplo Que yo estoy viviendo ahorita Cosas de los cincuentas ¿Qué ha sobrevivido? Los robots Los Basados Los cohetas O los carritos Los carritos Pero lo que viene siendo El Royal Riders El Howdy Doody Todos los que eran vaqueros De esa época Muerto O sea Me llega Eso es a lo que voy Ya o sea El que creció con eso Ya acabó su prime Ya está retirado Ya no quiere eso Ya no tiene Ya no existe Y ya nadie No hay mercado para eso Es que esa gente Ya no existe Eso es lo que te digo Es lo que siempre hablamos Vamos a morir Hay líneas que van a morir Con los Con el colis Y es lo que dice yo Hace rato Cuando hablábamos De los characters Los personajes Que van a sobrevivir Pues Megatron Optimus Prime Bumblebee Soundwave De Transformers De Transformers Como de los Ninja Turtles También O sea Las cuatro tortugas Siempre van a tener Casey Jones El Foot Soldier El Shredder Así es Pero ya metete a los 10 Los 10 Así va a ser Y es lo que estoy viendo yo Y entonces A rematar cosas A veces Hay que Hay que empezar a rematar cosas Sí Pero este El coleccionismo Hasta la fecha A mí siempre me ha gustado Yo no soy alguien Que le gustan los deportes No tengo nada Contra los deportes Pero yo y mi hermano Siempre peleamos Porque me dice ¿Cómo sabes tú Todo esto mugrero Pues es lo mismo Le digo ¿Tú cómo sabes De los de soccer De los de fútbol Sí Los nombres De todos los jugadores ¿Cuántos puntos Han hecho En toda su vida Le digo O sea Está viendo Es mi hobby Es mi pasión Eso me gusta a mí ¿Cuántas variantes hay de esto? ¿Cuándo salió este? O sea Claro A cada quien Lo suyo Le digo Este Mis respetos Pero Y por eso Es un hobby Es un hobby Cada quien tiene Y lo que Lo que me gustó mucho De su podcast Muchachos En el primer podcast Que ustedes tuvieron Dijeron algo Que a mí me resonó bastante Y es muy cierto Porque yo Yo creo en eso No hay ninguna manera No hay No hay manera correcta De coleccionar Correcta o incorrecta De coleccionar Así es Porque Todos tenemos Nuestros gustos Todos tenemos Nuestros grails Y Nuestros opiniones Pero no quiere decir Que lo que Los otros están diciendo Así es Sí Claro Así es Por eso me gusta Escuchar a mí A la gente Cuando llegan A comprar conmigo Yo siempre me gusta Porque el punto de vista De ellos Es lo que Los atrae A esa A esa figura A esa línea O lo que sea Pero yo he visto Muchos vendedores Que llegan Oh fíjate Que me gustó mucho Y les creo Es el peor Que te matan Te quieren matar El gallo Pues ya se mataron Ellos mismos Claro Claro Si es cada quien Sus gustos A final de cuentas Uno va a hacer Por sus figuras Lo que crea uno necesario Y va a pagar uno Lo que crea uno necesario Y si tú pagaste O sobrepagaste Por una figura Hay mucha gente Que critica Yo he sobrepagado Yo sé Yo he sabido Que Carlos Es sobrepagado Por ciertas figuras Pero son figuras Que yo quiero Que necesito Para completar Y que si a lo mejor Después a los dos Tres días Vuelve a salir Y salió barato Pero yo estoy contento Porque yo ya tengo la mía Y hay gente Que no Y te juzga Yo no sobrepagaría Pues tú no Pero yo lo disfruto Y no sobrepagué Por toda mi colección Pero esta figura En particular La quería La necesitaba En mi vida Y me orgía Y eso Son esas cosas Esas historias Del coleccionismo Pues bueno Estuvo Buena la plática Me encantó La historia Y las historias De los cream sheets Que nadie se queje Que no dejo hablar A los invitados De los green sheets A ver si me vuelven a invitar No, al contrario Al contrario Eso es lo padre Porque Porque te cuentas Las historias De todo Todo lo que Lo que uno ha vivido La verdad Aprende uno también Porque Es lo que a mí me gustaba Mucho hablar sobre Sobre el The reselling The reselling Eh sí No, iba a decir Sobre el coleccionismo No sé cómo llamarlo Sin ofender Pero el coleccionismo Antiguo Y déjate Tengo historias De cómo llegaba yo A locales A comprar Tengo unas historias Que te dejan Yo pensaba Dije Voy a llegar Y me van a matar Porque está feo Pensaba Y una Te puedo contar Dale, dale, dale Pues yo estaba Este Alguien me habló Porque vieron Mi anuncio Aquí en la green sheet La green sheet Y este Dijeron Pero vivimos Aquí en West Texas Este Pero no hay señal Acá No hay nada Pero tienes que apuntar Las direcciones Para que llegues A la madre Estos güeyes Vienen en el mendigo bosque Y la voz se me escuchaba O sea Era un señor Ya viejito Pero A la madre Y le dije a mi mamá Pues sabes que hijo Pues para que no vaya solo Yo voy contigo Bueno mamá Pues va Para que no se maneje Y le hable al 9-11 Vivía allá O sea Afuera de Austin, Texas Cuando no estaba poblado Como estaba Ahorita Entonces puro árbol Puro o sea Cuando era puro monte Yo sabía Yo era puro monte Sí Y este Pues no nos perdimos No nos perdimos Y no había nada O sea Las casas estaban Había una casa Y luego a los 5 kilómetros Otra casa Y bueno bueno Llegué a una casa Que pensaba que la La casa De donde iba y yo Y salió un viejito Con una escopeta Buscaba algo Y salió Así apuntando Al carro Y mi mamá Pues Ay güey O sea Asustada Y yo le dije Andamos perdidos Dijo ¿A quién buscan? Le dije no Pues le dije ¿A quién buscábamos? Y ya puso la cosa Es el loco Vive allá Dice Es el loco Vive allá Dije la madre Pues no El que sale con la escopeta El que sale con la escopeta El hijo loco Dice No Vámonos Vámonos Pues yo ya estaba entrado Ya eran seis horas Que habíamos andado perdidos Y pues mi mamá Pobrecita Del miedo Pues cada rato Me estaba Ya vámonos Y le dije no Pues ya estamos aquí Pues ni modo Si nos toca Nos toca Eso Vámonos Pues fuimos allá Con el don loco Y este Llegamos Y me acuerdo Y me acuerdo Que tenía un perro negro Me acuerdo Que se paría Al mama Bien Bien negro Y bien Este Bien agresivo Y luego mi mamá Me decía Hijo No te acuerdas De la película De Cuyo Le digo Si ma Pero traemos aguas Tenemos No se preocupe Y en eso salió El viejito Y ya cambió la historia Pero No hombre Pasamos un miedo O sea Dije Ese señor Aquí nos puede matar Nos puede destrozar ¿Quién se da cuenta? ¿Y quién se da cuenta? No Pero lo fuimos El amor por los juguetes Pero Y es cierto El amor de los mendigos De la cacería Esa si es cacería Y casi te convertías Tú en el casado Y luego Deja tú Y llegamos Y el señor Tiene bastantes juguetillos Pero eran de los 50 No era ni lo que yo quería Y yo le había dicho Ey Son de los 80 Si tengo de todo Y ahí llegamos Roy Rogers Y todo eso Buck Rogers ¿Qué nombre? No Y dice mi mamá Ya vamos Ya ni me asustaba Pero el asusto Es lo que hablamos Pero de esas cosas O sea Uno se Y uno se queja De que no me quieren Dar descuento en Ebay Esas son mis historias Yo no sé si ustedes Lo han hecho Pero yo iba a bodegas O íbamos a O a veces te decían Y ya sabes qué Acá está una casa Que está abandonada Pero el señor vive Enfrente Ves tócale Y tienen bastantes cosas Ahí voy Y hey Tocando la puerta Y pues si Te la rifabas O sea Yo nunca pensaba En lo peor Gracias a Dios Nunca me pasó nada Pero O sea Cosas que uno dice Este güey está loco ¿Por qué se Se estás poniendo A que le pase algo? Pero ese era Hace tiempo ya No lo piensas Estás enfocado Enfocado en que Chingao Me voy a encontrar este Me voy a encontrar este Era el adrenalina De la cacería Y alguna vez hiciste Una venta Que supiste Que era mala Que por error La vendiste muy barato ¿Te llegó a pasar? Sí Sí me ha pasado Me ha pasado mucho De hecho De hecho De hecho Tengo dos dólares Por este De hecho Se estaba preguntando De los Carded Ninja Turtles Los Metal Mutants Los Metal Mutants Porque yo tenía una colección Este Que se había mojado Y estaban todos Las cartulinas Estaban todas Dobladas Y llegó un chavo Al shop Y este Vio que estaba bien aguitado Porque se mojaron Muchas cosas Y ya se salieron Y me dijo Oye pues ¿Cuántas están mojadas? Que ya te dan el Dijeron Pues sabes qué Pues ya ni las quiero ver Hazme una oferta Y me dijo No pues te doy tanto Salieron como a 25 Cada una Sí Pero es que yo No tuve ni tiempo De buscar Porque tampoco No tampoco Les voy a mentir Yo no sé El valor de todo Y las tortuganinas A veces es tan grande Así es Y flux Suben los precios Y bajan O sea Pero las meras Mientras nací Hasta sueltas Valen como unos 100, 150 Completas O sea Y este Le dije pues Sueltas Estaban completas Estaban mojadas Pero pues Este bueno Pues sí Y para Para responderte Sí me ha pasado Pero me han pasado Otras cosas Que mi jefito Ay mi jefe Lo aprendí un chingo Mi jefe Pero ay Cuando íbamos a vender La vodka Me daba miedo Ir al baño Es el tiempo Es el tiempo Todos estaban esperando Que se fuera Para negociar Con el jefe No pero una vez Fui y alcancé El chavo Y casi nos agarramos Porque pues es que También se bañó El vato Una pieza de 3 mil dólares Mi papá la vendió En 300 Ah el nombre Mi papá la leyó Mal y pues Se la vendió Eh no Esta no vale tanto Y suerte tuve Que todos los vendedores También Te estás bañando Lo conocían al chavo También Te estás bañando Tú sabes que eso No vale eso Es robo Y no estaba él Se la compraste al jefe Que tampoco sabe O sea Es etiqueta Sí No 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 Es ya Tiene que saber O sea Si yo hubiera puesto 300 Si yo hubiera puesto 300 O sea Ya tenía puesto 3 mil Y Mi jefe pues Lo leyó mal Lo leyó mal Y la vendió Pero pues bueno Si me salvé de esa Pero Imagínate De las que no me salvé De las que a veces No te enteraste Sí Eso sí No te enteraste Y también Me han robado O sea Se desaparecían cosas O sea Gracias a Dios Nada muy caro Porque yo siempre Lo caro lo tenía Acá atrás Lo que está así a la mano Pero sí Se caminaban cosas Y pues bueno ¿De qué? Business expenses Que le llaman Business expense Pero Si me pasó algo feo Que perdí Este Y no lo sé Pues bueno Sí ya Ojos que no ven Corazón que no siente Así es Listo Listo Bueno no Muchas gracias Jorge Por estar aquí Buenísima la plática Gracias a ustedes Isaías por ahí Reaccionó hasta el final Buenas preguntas Una pregunta ¿Y tienes website Para vender? ¿Cómo? Shout it out Website Tenemos website Pero nomás es para show Para decir que tenemos Pero vendemos en Instagram Si quieren ganar cachuchas Yo siempre pongo los Instagrams aquí Síganlo En Instagram Si nos siguen Y les gusta algo Quieren algo Nomás mándenme un mensaje Yo les mando fotos Y precios Y este Y de ahí Nomás paguen el shipping Y se los mandamos Ahí está Listo Así de fácil Pues muchas gracias Gracias a ustedes muchachos Hermano Gracias por estar acá Carlitos Thank you so much Isaías Muchas gracias por todo Gracias banda A todos Ya saben Este Si pueden Y quieren Suscríbanse Hagan comentarios Avienten las historias Ustedes De sus experiencias En la cacería O en la O en la Toy Shopping O en la Toy Haunting ¿No? Este Denle like Suscríbanse Compartan Y ayúdenos A difundar Difumir ¿Qué? Eso Eso ¿Me estás preguntando a mí? ¿Cómo se dice en español Carlos? Difundir Eso Bueno Difundir Saludos raza Cuídense Hasta luego Gracias Vamos a ver Let's do it ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!